El precio de los alimentos y los cambios de hábitos, Alberto recibió a autoridades de una empresa francesa que anunció inversiones en Salta. El gobierno acordó con laboratorios retrotraer precios de medicamentos al primero de noviembre y congelarlos hasta el 7 de enero. Y aunque al PSG no le guste nada, Messi llegó al país para sumarse a la selección. Messi. Otro día más en este hermoso y convocado país. Póngale perne a la copa, señor. Si hay un tema que preocupa, y más a fin de año, es el precio de los productos, alimentos y cómo cuidar el bolsillo. Los acuerdos, controles y programas de precios como el congelamiento le dan batalla a la inflación. Tendríamos que lograr una canasta alimentaria de acceso a los ingresos populares sostenida en el tiempo. Según un informe de la consultora Centia, el rubro desayuno y merienda representa el 35% del consumo masivo de alimentos. Lo que significa que el pan, galletitas, café, leche y hierba reemplazaron a los alimentos tradicionales de un almuerzo o cena. ¿Qué consecuencias puede traer alimentarse de esta manera a la salud? ¿Se puede comer sano y barato? ¿Cuál es la situación de los comedores y merenderos de los barrios populares? Respondemos todas estas preguntas con especialistas. Y además, charlamos en vivo con almaceneros para que nos cuenten cómo vienen los precios de acá a fin de año. ¡Buenísimo, boludo, es genial! ¡Arranca fuego, amigo! Un programa que te ayuda a comer sanito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, Cata. ¿Cómo andas, Yumi? Todo bien, muy bien. Vamos a hablar del incremento de los precios de los alimentos. Sé cómo impacta en los cambios de los hábitos que tenemos a la hora de comprar. Ah, mucha gente ha cambiado, ¿no? Estos hábitos, ¿no? Ha dejado de comprar por ahí primeras marcas o comida más saludable para comprar otra no tan saludable producto este incremento de los precios. Y esto está pasando tanto en comedores populares como en la mesa de toda la clase media de la Argentina. Yo voy a traer un ejemplo, es muy concreto. Alguien que compraba esta primera marca, queso, 500 gramos. Claro, ha aumentado tanto el precio que para frenar el impacto, por lo menos a la vista, a la vista de todo el mundo, lo mostramos ahí, a la vista de todo el mundo, ¿qué hizo? Bueno, bajaron los 500 gramos a 480 gramos. Para engañarnos un poquito, este pote de 480 gramos sale alrededor de 360 pesos. Claro, mucha gente ya no podía pagarlo. ¿Y qué hizo? Le voy a mostrar, eh, permiso, eh. Vamos a dejar esto acá, vamos a agarrar el siguiente frasco. Empezó a comprar esto, que era una segunda marca. Una segunda marca, 100 pesos menos. También 480 gramos. Claro, caro igual. Y mucha gente tuvo que dejar de comprar esto. ¿Y qué hizo? Pasó a comprar segunda marca, pero de 320 gramos. Esto en una familia tipo 4 personas y un desayuno, 12, no mucho más. Y ya no servía para nada comprar esto. Bueno, esto es lo que está pasando un poquito en la mesa de todos los argentinos por estas horas. A propósito del incremento de los precios de los alimentos. Están inalcanzables para mucha gente. E insisto, han cambiado tanto los hábitos que la gente empezó a comer peor de lo que comía antes. La gente ya no come lo mismo que comía años atrás. Y vamos a abordar un poquito esta temática durante este fuego, amigo, de esta noche. Porque es un tema que preocupa y mucho a todo el mundo. El biograf dice, ¿precio de los alimentos se puede comer sano y barato? Bueno, en este país hay gente que no come. 18,6% de argentinos y argentinas que no llegan a cubrir la canasta básica. Estamos hablando de eso. En este marco vamos a hablar de este programa, del programa de la inflación, del aumento de precios, de cambios de hábitos, de consumo. Porque básicamente este gobierno no puede controlar el aumento de los precios. Y hay miles de argentinos, millones de argentinos, que no pueden garantizar los cuatro platos de comidas en este país. Bueno, vamos a saludar al equipo, a Mayra, a Eli, a Ana, que seguramente ahora nos van a aportar muchísima información al respecto. Y también, Cata, si querés vamos a presentar a los invitados. Por supuesto, tenemos muchas y muchos invitados. Está Norma Andía, que está a cargo del comedor Integración de Colectividades del Barrio 111114 de Soldati. Bienvenida acá a Fuego Amigo. Está Cintia Rubinstein, licenciada en Nutrición, especialista en Sobrepeso y Obesidad. Gracias por venir a Fuego Amigo. Y estamos en un móvil muy especial porque hay almaceneros de todo el país. Entre ellos está Fernando Sabore, que ya ha estado en Fuego Amigo varias veces desde su almacén en el Conurbano, pero hoy está en este evento, donde nos va a permitir presentar a varios almaceneros para ver cómo es en todo el país. Pero él es presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Héctor González Pabán, presidente de la Confederación General Almacenera de la República Argentina. Está Ricardo Porati, de Almaceneros de Ciudadela. Gustavo Noel, de Almaceneros de La Matanza. Y también Nelson Figuereo, de Almaceneros de Pergamino. Muchos almaceneros para charlar un poco de qué está pasando. Vamos a pedirle un poquito de paciencia porque queremos arrancar con unas placas que trajo Eli a propósito de esto que estamos hablando. Esta situación bastante complicada respecto a lo que consumimos o lo que dejamos de consumir a propósito del incremento de los precios de los alimentos. Eli. Sí, los datos son bastante complejos y pesimistas respecto a la pregunta que hace el Graf. No se puede comer sano y barato. En la Argentina en este momento no se puede comer sano y barato. Se come sano y caro o barato y mal. Están los datos de una encuesta reciente de la consultora Centia, que es una de las principales consultoras que mide consumo vacío en la Argentina y que mide hábitos de consumo. Y una de las principales conclusiones y advertencias que hace ese informe es justamente que aumentó significativamente el consumo de alimentos de desayuno. Y hoy representan el 35% del consumo de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos consumiendo más pan, más leche, más galletitas en el desayuno y reemplazando esos consumos por lo que habitualmente o tradicionalmente se consumen en los almuerzos y en la cena. Eli, lo que estás diciendo de cifras, porque digo, son cifras, pero estamos hablando de millones de familias que ya no almuerzan y no cenan. Que no almuerzan o no cenan o ni almuerzan ni cenan y compran justamente alimentos de desayuno para tratar de reemplazar esa situación de alguna manera. Son muy fuertes los números. Sí, son muy fuertes los números y otro de los datos también de Centia que es importante tiene que ver con lo que hablaba recién Diego y de cómo cayó la calidad por ahí de lo que consumimos y el reemplazo de marcas líderes que hasta antes de la pandemia representaba el 70% de las ventas masivas, hablamos de grandes bocas de expendio, hoy representan el 60%. Y otro dato muy importante tiene que ver con el consumo de carne vacuna. Siempre hablamos de que por ahí en algunas dietas no es recomendable, pero en algunas edades sí es recomendable el consumo de carne vacuna y entre el 2000 y 2020, es decir, en 20 años, el consumo de carne de vaca en la Argentina se redujo un 30% de 66 kilos aproximadamente que consumía cada habitante anualmente en el año 2000, hoy consumimos 46, en algunos casos reemplazados por carne de cerdo que es mucho más barata y que no ha registrado los aumentos que registró la carne vacuna en los últimos años y en otros casos reemplazados por carne de pollo. Hay cambios heliculturales, además de los económicos, ¿no? Hay cambios culturales, pero también tiene que ver claramente con el precio. No, los precios de la carne tienen que alcanzar. La carne vacuna no lo registra ningún otro tipo de carne. Ahora se lo vamos a preguntar a Norma, pero han estado acá varios dirigentes sociales, personas que están en comedores y dicen que no está la comida básica que tienen que comer y que hay gente que tiene hasta trabajo. O si compran carne, compran pollo y no compran carne vacuna. Si es que hay carne en los comedores, muchas veces ni siquiera llega la carne. A ver, de hecho, Norma, ¿qué se está comiendo en un comedor? Y en un comedor se está comiendo lo que llega a recibir a través del gobierno de la ciudad que te mandan cierta cantidad de raciones, pero la demanda ha crecido tanto, hay tanta gente que no le da vergüenza tocar la puerta, porque han perdido trabajo, no alcanzan con el dinero, no pueden comprar. ¿Y cuándo creció esa demanda? ¿Cuándo ves que empezó la gente ahí? En la cuarentena, en la cuarentena. Y es como decían también, ¿no? Hay mucha gente que está comiendo a la noche o a mediodía. Dejaron de comer porque no alcanzan con el dinero. Ahora, ¿cómo fue modificando ese alimento? Ha habido gente que conoce los comedores comunitarios o trabaja en comedores y nos contaba que por ahí se acrecentaba un tipo de comida, pero ya no llegaba la carne. Contame tu experiencia con el tema del alimento, lo que está llegando y lo que dejó de llegar. Llegar está llegando las raciones que corresponde, pero falta. Hay mucha demanda. No alcanza para toda la cantidad. Si de pronto recibís para 100 personas tenés que dar 150 y se te acercan criaturas, una mujer embarazada, una persona de tercera edad, no podés decirle que no. Y lo importante es que la gente que recibe la comida, al ver la necesidad que hay, lo comparten. O sea, Norma, vos recién decías que hay mucha más gente, la cuarentena explotó, la cantidad de gente que empieza a ir. No damos abasto, por más que nos manden comida, no damos abasto porque hay cada vez más gente con hambre. Y dijiste una frase que te quería preguntar. Dijiste, hay gente que viene que no hubiera venido. Dijiste así como que hay gente que no le da vergüenza venir a comer que quizás en otro momento no hubiera venido. No, hay mucha gente que decían yo llegar a una puerta de un comedor, ni loco. Pero hoy en el día se acercan porque le falta. No llegan con el dinero, no alcanzan para poder comprar lo que tienen que comprar. Aún con trabajo. Aún con trabajo. No, es que no hay trabajo. ¿Qué pasa? ¿Hay después familias o grupos dentro del barrio que se ocupan también de cocinar y darle alimento a los que no logran tener la ración ahí en el comedor? Claro, también se ocupan de eso. Y nosotros estamos organizando un grupo de mujeres, compras comunitarias. Por ejemplo, por ahí compramos una bolsa de papa, podemos repartir entre 10 personas, podemos comprar una caja de pollo y alimentos así, bolsones, armar, y nos sale mucho más económico ir a un mayorita, comprar por mayor. Y Norma, hoy también... Ya pasamos de la comida, o sea, ya hay más necesidades. Entonces, mucha gente seguramente que está viendo, hay gente que la hierba, es como decía, el desayuno, muchos han reemplazado con la merienda, con un vaso de leche, la hierba que usan, lo secan y lo vuelven a usar. Lo están volviendo a usar. Es tremendo. Eso es triste. Eso es triste, ¿no? No, por ejemplo, para ver la pregunta inicial de qué comemos y si comemos mal, aunque, o sea, llenamos la panza y no comemos bien. Hoy, por ejemplo, ¿qué cocinaron en el comedor? Hoy, por ejemplo, pollo con papa, con pollo, con puré, guisos. Hoy, por ejemplo, pollo. ¿Y carne de vaca les mandan habitualmente o cada vez en forma más restringida? Están mandando, por eso, como decimos, las raciones que corresponden, que están inscritos, mandan, pero hay más demanda que no alcanza. ¿Y qué sentís vos de ver a tus vecinos que te dicen, mira, tengo trabajo, la verdad, nunca hubiera venido a un comedor, pero no tengo para comer? Y de pronto, no, no les da vergüenza, me duele, ¿no? Duele no poder alcanzar a la gente con la cantidad de comida que uno le gustaría dar. Y de verdad lo necesitan. Más allá de que tenga un auto, que tenga una casa, dejaron de pagar la luz, dejaron de pagar, dejaron de trabajar durante dos años. Hoy, el que dice que no le hace falta, miente. Hoy en el día creo que estamos pasando un momento bastante crítico. Si les parece, vamos a preguntarle a Fernando Sabore, que ha participado tantas veces en nuestro programa. En esta oportunidad, no desde su local, pero nos va a poder ayudar a tratar de entender cuáles son los alimentos que la gente dejó de comprar porque están cada vez más caros. Y digamos, qué tipo de alimentos se empezó a comprar ahora, por ahí buscando el precio, ¿no? Y por ahí no con la misma calidad. Fernando, ¿nos podés hacer una suerte de síntesis? ¿Qué es lo que la gente busca ahora? ¿Con qué reemplaza por ahí las primeras marcas? Mirá, en principio, buenas noches, Cata. Buenas noches, Diego. Sí, es tal cual lo dicen ustedes. Hay muchas de las mercaderías que hoy han pasado, digamos, de lo que era lo cotidiano a lo premium, ¿cierto? Tal vez hay mercaderías que ya la gente no consume tanto, ¿cierto? Pero digamos que también, siempre lo remarco, que tenemos empresas pymes, que son argentinas, que la degradan, llamándoles segundas marcas, pero que hoy producen calidad y que la verdad que las diferencias de precios son notorias, ¿cierto? Yo veía recién, como vos, Diego, mostrabas, cómo habían reducido el pote de un queso crema, como también lo vemos en un pan lactal que pesaba 600 gramos, que ahora pesa 550, que entraron dentro del programa de superprecios con cuatro productos y ese pan lactal que pesaba 600 gramos y ahora pesa 550, le subieron un 15%. Entonces, estas son las cosas que a uno, como comerciante, le da bronca porque ve la desesperación de la gente, la impotencia en no saber que no va a llegar con ese billete de mil pesos a comprar lo que necesita. Sí, es verdad, se degradó la calidad de vida del argentino en cuanto a no poder llegar con los productos. También están las segundas, las más llamadas segundas marcas en nuestras empresas argentinas, que también digamos que es un refugio como para sostener un tanto el bolsillo del consumidor, ¿cierto? Bueno, contame quién tenés al lado, el que tiene el micrófono en mano, presentámelo, por favor, porque dimos tantos nombres, pero no conocemos la cara, es Juan Carlos, ¿no? Bueno, estoy con... Está bien, está bien. El señor Juan Carlos Menchiquián es el presidente del Centro de Almaceneros de Lanús, está también Nelson Figueredo, que es el presidente del Centro de Almaceneros de Pergamino, y Héctor Paván, que es el presidente de la Confederación General Almacenera de la República Argentina, el hombre es de Concepción del Uruguay. A ver, yo quiero escuchar cómo es en Pergamino, qué están viendo en los almacenes de Pergamino en cuanto a los hábitos de la gente, si están yendo a segundas marcas, qué dejaron de comprar las personas, por lo menos los clientes, en su almacén, y también si registran que hay gente que pide fiar porque directamente no tiene plata para comprar los alimentos. Bueno, Pergamino no escapa a la realidad del país, de manera que lo que pasa en el país también pasa en Pergamino. Nosotros tenemos también una zona que es próspera en cuanto a lo que es campo y bueno, por ahí se nota una pequeña diferencia en cuanto a lo que es en el conurbano, por ejemplo, pero desde luego que no escapamos a lo que es la realidad del país. Bien, dejame sumar, ahora vamos a volver con ustedes, pero está aquí Cintia, nutricionista, que nos va a hablar del impacto, de este cambio de hábito, estos cambios de hábito. ¿Qué pasa con ese consumo? Estamos comiendo peor, ¿estamos de acuerdo en eso o no? Sí, eso parece, pero yo creo que hay que aprovechar esta posibilidad y empezar a conocer mejor los alimentos y hacer cambios, por ejemplo, vos mencionabas recién el tema del queso, por ahí hacer un cambio, en lugar de comprar el queso, buscar otra opción, por ahí hacer... A ver, ayúdame, ¿qué se puede comprar? Está carísimo el queso, ¿eh? Marmelada casera y así vas haciendo un cambio de hábito que te va a hacer bien a la salud y a la vez vas ahorrando o por lo menos no gastando tanto. Ahora, si no te alcanza, no te alcanza para las cuatro comidas. Probablemente haya mucha familia que nos están mirando que les pasa eso. Totalmente. Que pasa lo que describía Eli en las placas, que era que tienen que reemplazar el almuerzo o la cena por alimentos de desayuno y merienda. ¿Cómo hacen en ese momento? Mirá, en principio yo creo que hay que buscar precio. Por ejemplo, si vos mirás un paquete de galletitas, sale entre 60 y 80 pesos. Si por ahí buscás, no sé, un huevo, sale 14 pesos. Si a eso le sumás una ensalada de, no sé, 20 gramos de lechuga y 300 gramos de zanahoria, tenés 30 pesos. Entonces, por ahí es de acuerdo a lo que miremos el precio que vamos a encontrar. Por ahí las galletitas terminan saliendo más caras que una opción saludable. Bueno, pero digo, una familia no puede comer con lechuga y zanahoria. Tenés hijos, ¿no? Sumás verduras, podés sumar una fruta, tenés la opción del huevo. ¿Vos decís que una familia puede comer niños, crecer con lechuga, zanahoria y huevo? No me refiero a una comida, pero digo, busquemos, o sea, yo te comento los precios de estos alimentos puntuales, pero sí buscando las frutas y verduras de estación, encontrás verduras más baratas, pero al hacer la comparación, por ahí termina saliendo, como te digo, por ahí 89 pesos un paquete de galletitas y, no sé, te compras harina de garbanzos, te haces una fainaz, termina saliendo 30 pesos. En la Argentina se ha registrado, digamos, un crecimiento de los casos de obesidad, ¿no? Hay una mala alimentación. Sí, también. Más allá de este tema puntual que estamos abordando ahora de los precios, ¿no? Me parece que la cultura del argentino se ha modificado y come peor. Incluso en la pandemia, que uno dice, bueno, hay comida casera, porque la gente está adentro, pero ha crecido también el consumo de harinas y se ha cocinado, no precisamente comida más nutritiva o sana. A eso iba, o sea, esto te decía, por ahí está bueno aprovechar este momento para prestarle atención a lo que elegimos, por un lado, y también a la porción. Porque, por ejemplo, yo miré en un portal de supermercados el precio, por ejemplo, de la tortuguita. ¿Cuánto comemos de carne nosotros? O sea, seguramente todos comemos más de la porción que nos corresponde. Entonces, por ejemplo, sí, 500 pesos sale un kilo y el promedio para una mujer de consumo son 100, 150 gramos, para un hombre entre 200 y 250 gramos. Estamos hablando que la porción sale 100 pesos para la mujer, por ejemplo, 200 para el hombre. ¿Entendés? Entonces, por ahí, haciendo cambios de hábito. En vez del queso, preparando algo casero. En lugar de comer un montón, empezamos a cuidar la porción. En lugar de, no sé, comprar cualquier verdura o fruta, buscamos las de estación, las ofertas, como comentaba Norma, buscar estas estrategias de compras comunitarias, de también preparaciones rendidoras, como la del guiso que comentaba. Se puede también hacer un guiso saludable totalmente. Las lentejas, por ejemplo, son una opción. Excelente. Es un súper alimento. Las legumbres, de hecho, creo que en 2015 se había hecho en Tigre, si mal no recuerdo, perdón, el año no recuerdo, una encuesta donde se vio que los argentinos no somos de consumir muchas legumbres. Y es un alimento que tiene proteínas, hidratos de carbono de absorción lenta. Le preguntamos, si te parece, a Juan Carlos, que está allá, lo sumamos también, de Lanús. Porque, claro, preguntamos en varias oportunidades qué se consume, qué se empezó a consumir más y qué menos. ¿Podemos bajarlo a los productos concretos? ¿Qué es lo que estás percibiendo, sobre todo en estos últimos meses, que la gente está volcada a comprar y qué ha, de alguna manera, empezado a comprar menos? Sí, lo que se dejó de comprar, buenas noches a todos, no, ante todo. Ha bajado mucho el consumo de los quesos, sobre todo para las picadas, o sea, no se están haciendo tanto picadas ni nada por el estilo. Y lo que más aumentó es, bueno, lo mismo con algunas bebidas que se han dejado de consumir. Y sobre todo, lo que se está comprando más es la parte de fideos, de tomates, en fin, todo lo que es para la canasta. Eso es lo que se está consumiendo actualmente, ¿no? En esta temporada. Perdón. Así que, bueno, mucho arroz, en fin. Yo estaba pensando, uniendo lo que decía Cintia y lo que está diciendo él. Vos decías, la porción de carne para una mujer te puede salir 100 pesos, pero un kilo, un paquete de fideos, de medio kilo, sale 100 pesos o incluso menos. Y con ese paquete comen 4 o 5 personas. Claro, 55. Y entonces, porque por ahí, yo tengo miedo de que hablemos muy para un público que tiene la educación, que sabe yo, hice mermelada casera la semana pasada, porque la frutilla está 2 kilos por 400 pesos. Primero que tenés que saber hacerla. De hecho, hubo un frasco que a mí me quedó mal y ya ahí, ya no me da la cuenta. Tenés que tener el tiempo. Claro. Además. Tenés que saber hacerlo. Si laburás todo el día. Claro. O laburás o buscás laburo. Claro. Pero 2 kilos de frutillas, 400 pesos esta semana, pero el paquete de fideos sale 100. Y ahí lo está confirmando. La gente compra más fideos y arroz, y arroz blanco, que todos los blancos, algunos sabemos que es lo que menos conviene, azúcar blanca, harina blanca y arroz blanco. Cata. Pero también la legumbre la tenés que poner en remojo, es más trabajo, lleva más uso de gas también. A ver, está pidiendo la palabra sabores. Yo siento que por ahí hablamos más para nosotros que para el que no puede. A ver, Fernando, si te escuchamos. ¿Qué querías decir? No, no, hay algo que es muy importante. Fíjese que los que estamos acá, hace años que tenemos comercio, ¿cierto? Y digamos que año a año fue cayendo el consumo de lo que son las legumbres. Hoy por hoy, digamos que en nuestros comercios sí vendemos mucho en invierno lo que es la lenteja, ¿cierto? Y tal vez en verano un poco, tal vez un poquito, porque, bueno, también se usa la lenteja para las ensaladas. Pero años atrás nosotros trabajábamos el poroto de manteca, el poroto alubia, el garbanzo, eran muchas las legumbres que trabajábamos. Y año a año es como que fue cayendo. Y la verdad que es una pena porque yo... Fue cayendo porque ya no hay familias que, digamos, hacen tantas comidas con legumbres. ¿Es un tema cultural, Fernando? Mi mamá era como que había muchas cosas que hacía. Tu mamá decís que cocinaba legumbres y que vos hoy ves que nada que ver. Pero el poroto blanco no está barato, ¿eh? ¿Cuánto está el kilo del poroto blanco? Si bien no es... No, 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 no. Es que la verdad que no le sé decir porque hace un montón que no lo vendo, le puedo decir la lenteja. ¿Cuánto está la lenteja? Usted sabe muy bien que las proteínas que tiene... Pero usted sabe muy bien las proteínas que tiene la legumbre, ¿cierto? Sí. Entonces, yo vuelvo a decir, el consumo de las legumbres en Argentina fue cayendo año a año. Sí, tal vez, si hablamos de la lenteja, sí, se consuma una barbaridad. Pero todas las otras legumbres, año a año, se fueron perdiendo, ¿cierto? Pero, Fernando, a ver, una cosita. La verdad que es admirable cómo los chilenos consumen legumbres. Hay un tema que tiene que ver también con un cambio de hábitos de lo cultural, más allá del precio. ¿Eso estás diciendo? Que no se consume porque la gente, digamos, cambió la manera de comer o lo que come, más allá del valor del alimento. Correcto, correcto, es cultural. Es cultural, es cultural. Si bien también la lenteja no está barata y, sin embargo, la comemos, ¿no es cierto? Porque ya es como que el ama de casa sabe qué es lo que tiene que hacer la lenteja, el guisito o la ensalada. Pero todo lo demás, yo creo que muchas amas de casa, y lo digo con mucho respeto, y admiración hacia el ama, ¿no? Cocinan todos. A ver, Fernando, vamos a hacer un punto acá. Esperemos acá un segundo, pero le quiero preguntar a Norma si vos coincidís con esto, de que han cambiado más allá de que la realidad es que millones de argentinos no alcanzan para comprar los platos de comida correspondientes. Más allá de eso, vos ves un cambio en los hábitos de comida o vos pensás que en realidad es todo porque no llegamos a fin de mes. No llegamos a fin de mes y la lenteja es caro, los porotos son caros, como decía. Yo soy boliviana, me enseñaron desde mi raíz comer, incluso hacer hamburguesas de lenteja. Y el queso nos enseñaron a hacer de leche en polvo, a hacer quesillos. Se puede hacer, claro, pero a veces no tienen ni esa caja de leche mucha gente. Es fácil hablarlo, pero hay que ver la realidad que está viviendo la gente, cada uno entre sus cuatro paredes. No, es fuerte esto porque, claro, vos estás ahí en el territorio. No, yo estoy bien. Aparte trabajamos con chicos en situación de calle, trabajamos con violencia familiar y vemos más allá la necesidad de un plato de comida. Y además de plato de comida, ¿leche también reciben? ¿Cómo? ¿Leche también reciben? No, leche no recibimos. ¿Ustedes no sirven desayunos? No, desayunos no. Solo las comidas. La merienda tampoco. ¿Y vos ves esto de estas cifras que decía Eli? O sea, ¿realmente hay mucha gente que se queda sin cenar y sin almorzar? Hay muchísima gente. Seguramente más de uno que está viendo los comedores. Supongamos que tengan 300 raciones y tienen 500 raciones que van a comer. Le falta un 200 o donde lo bajan 100 vienen 180 o 200. Y no saben qué hacer y algunas veces las responsables de los comedores tienen que ir a pedir colaboración en otros lugares para poder alcanzar. ¿Te ha pasado? Porque es triste. A mí me ha pasado, es triste. Yo voy a gente en situación de calle, es muy triste cuando te hacen la fila y se termina la comida. Y se agachan y no sabes qué hacer. No, los precios de los alimentos, y Eli lo había contado en su momento también, en el caso de la carne en el 2020 aumentó muy por encima de la inflación la carne. Total. Casi el 30% por encima de la inflación o 20% según qué tipo de cortes, ¿no? Exacto. Entonces se hace imposible acceder a la carne. Y vos me decís además que hay mayor demanda, que hay mucha más gente que va a los comedores, seguramente la porción de carne que te llega es mínima para esa gente a la hora de repartirla. ¿Comen carne? Comen carne, pero muy poco, ¿no? Ahora, Norma, cuando ustedes van a hacer esas compras comunitarias, también definen qué alimentos compran. Porque el dinero no le alcanza para todo. Claro. ¿Qué pueden, qué compran y qué no compran? ¿Qué es lo que no compramos? El queso, por ejemplo, es muy caro. Capaz antes se compraba postres, todo hoy en el día, olvídate de todo eso. Y buscamos precios. Por ejemplo, hoy estás viendo en un negocio tomate en 150, y hoy conseguimos a 40 pesos el kilo para poder ayudar a la gente. 20 pesos el zapallito verde, pero no son en todos los lugares. No, claro. Hay una cadena de negocios que están haciendo eso y están trabajando. Me quedé preocupado por algo que me dijo Cintia, porque yo le decía, bueno, el queso está imposible, lo dice ella también, ¿no? Me decís, bueno, hace una mermelada. Ahora, no tiene los mismos valores nutritivos una cosa que la otra. Claro. Lo que pasa es que para, digamos, armar un plan o pensar en la alimentación de una persona, no hay que mirar por ahí una sola comida. Yo te hice un reemplazo para un desayuno, pero después se puede buscar otras opciones con calcio. A ver, un desayuno nutritivo barato, ¿cuál sería? Bueno, por ahí esta opción que te decía, con pasta de maní casera, procesando solamente el maní, por ahí agregándole un poquito de edulcorante. ¿Es barato el maní? No lo sé. Y el maní es de la corta cena, no, y además tiene que tener la procesadora. Se lo preguntamos a los almaceneros, Fernando, ¿hay alguna otra persona a las que no habló? Si nos quiere contar cuánto está el maní. ¿Está caro, está barato, es accesible? El maní es un producto que es barato, no es caro. Pero, bueno, es entendible lo que dice la señora o señorita, de que hay que procesarlo y todo eso, ¿cierto? Yo creo que el desayuno más barato es un mate cocido con pan y manteca, ¿no es cierto? Y si tiene leche es mejor para un niño, ¿no es cierto? Yo puedo... Pero Héctor, bueno, ¿qué sabe más? Sí, adelante. No, perdón por la interrupción. Héctor, ¿le va a poder contar un poco la realidad? Acá Cintia creo que te quiere contestar algo, Fernando. La realidad de concepción del Uruguay. Danos un minuto, Fernando, que Cintia quería agregar algo. Sí, sí, te quiero hablar a vos. Yo escuchaba con el tema de la manteca, por ejemplo. O sea, yo creo que también hay que ir negociando y viendo qué es barato. O sea, por ahí invertir en nuestra salud, porque después nos sale caro no invertir. Si estamos con manteca, manteca, manteca. O sea, ir como buscándole la vuelta al precio y a la salud. ¿Pero la manteca no es saludable? Y es pura grasa. Pero perdóname, es una persona que vive... Ah, digamos, es grasa que genera... No, es pura grasa la manteca. ¿Perdón? ¿Cómo, cómo? Que no es pura grasa la manteca. ¿Por qué dicen que es pura grasa? Tiene leche la manteca. Sí, yo he escuchado a nutricionistas decir que es re importante comer la manteca porque tiene como muchas cosas para desarrollar el cerebro y que ese hábito de irla dejando nos puede perjudicar a largo plazo. Yo no tengo idea, la verdad. Tiene un alto contenido graso, ¿no? Digo, aquellos que tienen colesterol, le escapa la manteca. A eso iba. Pero un chico que quiere comer... Yo, a lo que iba es que por ahí si uno consume... Claro, un chico que quiere comer, qué mejor darle un mate cocido con pan y manteca. A ver, Cintia. No, claro, o sea, yo por ahí no estaba... Obvio que siempre vamos a pensar que hay cosas más nutritivas. Sí. Pero estamos hablando del niño que no tiene para comer, ¿cierto? No, igual a mí va a estar pan con manteca también. Yo no estaba hablando de niños, yo estaba hablando en general, claro, por ahí. Pero a lo que voy es que por ahí si uno consume, no sé, en mi caso, si yo consumo manteca todos los días, me va a aumentar la grasa, voy a tener mucha... Digamos, voy a consumir mucha grasa, me va a aumentar el colesterol, voy a estar propensa a tener enfermedades cardiovasculares. O sea, es caro. Cintia, tengo una pregunta. La pata estoy pagando caro. Pensando más en la gente. Es peligroso. El que no come, porque digo, eso yo te lo entiendo y lo podemos hacer nosotros perfectamente y estamos informados. Pero para el que no come. Que es la mayoría de los argentinos, ¿no? Para que sea más nutritivo. Que no puede comprar queso. Digo, un consejo es un guiso donde le pones, por ejemplo, el poroto sale 300 pesos, más o menos, 200 y algo a la lenteja. Pero es preferible un poquito así de poroto y que le metas algunas verduras y hagas un guiso ahí y después un poco de arroz o un poco de fideos. Por ejemplo, digo, para pensar una opción barata y que se pueda comprar. Sí, todo lo que decís va y puede ser totalmente. Totalmente. O sea, todas las legumbres tienen unos hidratos de carbono de absorción lenta que son buenísimos. Tienen proteínas que son bárbaras. Todas las legumbres. ¿Y cuánto tenés que comer? Porque digo, si yo le digo a alguien, un kilo por otro, 400 pesos, va a decir, compro los fideos. Exacto, claro, a eso iba. O sea, la porción promedio, después, o sea, no es que todos tenemos que comer la misma cantidad, lo vamos viendo según las actividades, pero promedio, por decirte, 100 gramos. Esa sería una porción. Poroto, lenteja, ¿qué otra legumbres? De todas las legumbres, garbanzos, arvejas. Pero tengan en cuenta que cuando hablan de un kilo de poroto, el poroto una vez que se pone en agua e hidrata, pesa mucho más, ¿cierto? O sea, que con un kilo de porotos, yo creo, claro, bueno, entonces estamos hablando de un kilo, ya puesto en agua, estamos hablando de un kilo y tres cuartos, casi dos kilos. Total. Entonces, yo creo que es para varias comidas, ¿no es cierto? Las arvejas que decía Cintia, no la había pensado como algo, digamos, que está bueno, digamos, que llena, son más accesibles. Sí, en cuanto a precios, no sé, creo que por ahí me van a saber decir mejor el precio de las arvejas, pero cualquier legumbre se puede consumir, la más barata... Pero no la de lata. Es genial, preferentemente que sea de paquete, sí, para disminuir el consumo de sodio. Lo que comentaban en cuanto al arroz, aunque sea blanco, es una opción también, hay un montón de técnicas. Por ejemplo, uno lo puede cocinar, una vez que ya está cocido, se deja en la heladera seis horas y así después se consume frío o recalentado y es una técnica para disminuir el índice glucémico. En definitiva, actúa como un arroz integral. ¿Cómo es el arroz? Entonces, normalmente, el arroz blanco, después lo guarda en la heladera por seis horas. Y después lo comes frío o recalentado, o sea, lo podés mezclar, no sé, con un guiso o lo podés sumar a una ensalada. Frío o recalentado. Nos tenemos que ir a un corte, vamos a agradecerle a Cintia, a Norma, a Fernando y a toda la gente que está ahí acompañada. ¿Por qué están reunidos, Fernando, todos allí? ¿Cuál es la razón? No, porque hoy tuvimos la reunión con el señor contador Feletti, por el tema de organizar un poco este tema de los 1.400 productos. Entonces, aprovechando que está el presidente de la confederación, que es de Concepción del Uruguay, que está Nelson, bueno, decidimos por lo menos tener un momento de estar un poco más distendidos y compartir una cena de amigos. O sea, salieron a comer. Y hablar del congelamiento del precio, ¿no? Hasta el 7 de enero de 1.482 productos. A ver si lo pueden tener ellos, porque hasta ahora ellos no tienen congelamiento del precio. Bueno, en eso, hoy fue, Cata, Diego, hoy fue un debate muy interesante que hizo el secretario de Comercio, porque en esta reunión estaban los monopolios, estaba la cadena mayorista, y después estaba la federación, la confederación, la Cámara de Supermercados Orientales. Fernando, ¿alguna conclusión? Y las cadenas regionales. O sea... ¿Algún título que salga de esa reunión? Bueno, ahí lo que se planteó un poco fue... No, ahí lo que se habló fue de rentabilidades. Y digamos que, bueno, acá lo que le planteamos nosotros de nuestro sector, que a ustedes se lo hemos mostrado con boletas, que estamos comprando al mismo precio que quieren que vendan. Entonces, acá el debate en 15 días, porque se hizo un cuarto intermedio, digamos, el secretario pidió que terminemos de redondear este tema, para que en 15 días, digamos, nosotros lo que le pedimos brevemente, Cata, Diego, es que si nos dan una lista para vender al público, lo que queremos es una lista con el precio que tenemos que pagar, para saber nuestra rentabilidad. Es sencillo. Y yo creo que el mayorista en eso tiene que cumplir, y obviamente, seguramente va a tener que rescindir alguna rentabilidad, como lo va a tener que hacer también Monopolio, como también le vamos a poner el hombro a nosotros. Bien. Gracias, Fernando. Gracias a todos, sé que los que te están acompañando por allí. Sí, un saludo. Nuevamente, Norma, Cintia, gracias por compartir este momento. Vamos a ir a un pequeño corte, y vamos a seguir hablando del tema, pero específicamente de frutas y verduras, sé que también se las trae. Ya venimos. Bueno, y seguimos con este tema del aumento de los precios de los alimentos y los cambios de hábito. Y decíamos, vamos a hablar un poquito de frutas y verduras. Y vamos a hablar con Nahuel Levalli, que es el presidente del Mercado Central de Buenos Aires, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. A ver, vos llegaste con la misión de que la comida sea un poco más barata. Yo llegué con la misión de que todo el pueblo pueda comer mejor y más barato, no solamente más barato. ¿Lo lograste? ¿Lo estás logrando? Lo estamos construyendo, lo estamos impulsando, y no es una tarea solamente que se da desde el Mercado Central. Nosotros, a ver, porque cuando hablamos de por qué es caro comer en la Argentina, tenemos que empezar a deslindar responsabilidades y ver dónde están los nudos de eso. Y eso también es importante, porque en el bloque recién se dijeron varias cosas muy importantes. Nosotros nos alimentamos en un sistema agroalimentario de producción, de comercialización y consumo agroalimentario. Uno de los principales problemas que tenemos es que es un modelo atado al dólar en su producción, porque comemos con un modelo de producción en base a insumos dolarizados. Semilla agroquímico, semilla agroquímico importado de las grandes multinacionales. Plagicidas. Plagicida agroquímico en general, fertilizante, plagicida fungicida, todo ese paquete, que por ahí uno puede decir esto que tiene que ver conmigo, pero ahí vamos. El otro día estábamos en un debate con el CEO de Singenta en otro canal y justamente siempre con este debate, porque es caro comer en la Argentina, y el CEO de Singenta abre el debate diciendo que la comida es una mercancía y por ende se elige bajo. Y ahí tenemos uno de los principales problemas, que nosotros tenemos, somos presos de modelos y de un empresariado nacional y transnacional, algunos, no todos y todas, pero sí varios que entienden el alimento como una mercancía. Y ahí tenemos un principal problema que nosotros lo entendemos como un derecho. Y si lo entendemos como un derecho, tenemos que garantizar, desde la producción hasta el consumo, un modelo integral que garantice ese derecho. A ver, hace un punto ahí, porque me interesa lo que estás diciendo, porque siempre hay una queja de los productores respecto al valor cuando llega a Góndola, que es ideal, y todo el mundo pone la lupa en los intermediarios. ¿El problema está ahí? El problema está en toda la cadena. Nosotros producimos caro a precio dólar, después hay una cadena irracional de intermediarios en el medio, no es lo mismo en cada una de las cadenas, pero sí tenemos, hoy tenemos la discusión que estuvo muy álgida el tema de la carne, por ejemplo. Bueno, tenemos dos grandes cámaras de carne de los frigoríficos agroexportadores que te ponen el precio de la carne en el mercado interno al mismo precio de la exportación. Y eso es así porque tienen determinado monopolio de la capacidad de faena y de matarife, de la matrícula de matarife. Entonces, todos los argentinos de la Argentina tenemos que pagar un kilo de asado al precio de exportación, y eso es una de las peleas que damos. Por otro lado, tenés muchas de las grandes agroindustrias de producción de elaborados y de industrializados, concentradas como Arcor y demás, que también entienden el elemento como una mercancía y juegan a la especulación. Después tenés cadenas irracionales en los sistemas de comercialización, fruto-hortícola, tenés algún nivel de cadena racional que tiene que ver con producción, mercado concentrador minorista. Ahora, cuando eso pasa por 70 manos más, el que pierde es el productor y el que pierde es el consumidor, obviamente. Pero en el medio de todo eso, nosotros siempre pensamos en el alimento cuando es un problema. Cuando no es un problema, la comida no lo tenemos como presente en el debate. Y si hay algo que puso la pandemia sobre la escena es que el alimento, tenemos un problema con el alimento. Escasea, no llegamos con los precios, nos alimentamos mal, porque muchas veces también hablamos esto, se puede comer sano y barato, o lo más barato necesariamente es malo o es insano, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es fortalecer un sistema descalzado del dólar, apoyado en las pymes, las cooperativas, el presidente de la federación habló de pymes, nosotros pensamos que si no compramos la primer marca estamos comprando mal. ¿Por qué? Por ahí la pyme que está a la vuelta justamente produce y entiende el rol social que tiene como productor de alimento y trata de bajar los precios. Cuando vos tenés a los proveedores concentrados diciendo que el alimento es una mercancía y como tal va a especular. Y en toda esa cadena tenemos que ir, hoy tenemos un problema que es destacar el alimento y hay que hacer congelamiento de precios, hay que golpear la mesa para que los muchachos y la muchacha que la tienen toda la repartan un poco más. Perdón, ya cierro. Pero al mismo tiempo tenemos que ir transformando todos esos eslabones de la cadena para poder garantizar alimento sano a precio accesible y eso también tiene que ver con modificar un poco nuestra cultura alimentaria. Bueno, y vos lo estás logrando en el mercado central, no porque, a ver, hablamos un poquito en el corte, las chicas estaban mirando los precios del mercado central y precios también que se compran por ahí en las fruterías, las verdulerías. Hay cosas realmente caras también en ese rubro, no solo la carne. No, no, hay un montón de cosas caras. Sí, y después también tenemos una cuestión de que es importante comer de estación, porque recién estaban poniendo algunos ejemplos. Las frutas y las verduras son productos regionales y estacionales. En determinados momentos se produce en determinada región, en determinados momentos no. Hoy tenemos el tomate que en varios lados está caro porque terminó el tomate venir del norte y el de las regiones del Gran La Plata todavía no explotó para salir. Dentro de unas semanas el tomate va a estar por el piso incluso para los productores también. Y así va sucediendo. Lo que pasa es que generalmente ponemos el foco en lo que está por sobreprecio. Cuando también tenemos que hacer esto, recién en el corte hablaban de la remolacha. Bueno, tenemos que buscar cuáles son los productos de estación que están baratos y alimentarnos y con eso también tratar de aumentar el consumo de frutas y verduras. ¿Hay un porcentaje o se sabe más o menos cuánto se compra en el mercado central y en la verdulería cuánto menos es en el mercado central? ¿Hay algún registro? Lo que pasa que como todos los que están mirando sabrán que en una verdulería es una cosa en la otra es otra es un rubro muy atomizado y muy informal en toda la regulación en toda la construcción de los precios. Siempre, en el mercado central o comprar directo a los productores y productoras siempre es muchísimo más barato y además también impulsando lo que decían antes el tema de las compras comunitarias y eso. Ahora se llevó un programa que se llama Mercado Federal Ambulante con la Secretaría que se lleva los precios del mercado central a determinadas plazas pero además yo quiero poner el foco en esto porque si nosotros no cambiamos el sistema no cambiamos todo el sistema nos puede encantar el Big Mac pero tenemos que entender que tenemos que modificar nuestra cultura alimentaria y en eso tenemos que garantizar un modelo agroalimentario que pueda ofrecerle sobre todo a los sectores populares que se alimenten sano nosotros tanto desde la organización a la que pertenezco que es la Unión de Trabajadores de la Tierra como el mercado central llevamos adelante talleres de promotores de comedores comunitarios de alimentación sana una salud soberana dejame que para acá porque a veces es difícil porque a veces la comida orgánica termina siendo más cara que la comida chatarra no y eso eso no tiene que ser así y además pero a veces es así no pero por eso porque hay algunos que entienden que hay un nicho económico ahí entonces te dicen si querés comer sano paga caro pero bueno son los mismos que entienden el alimento como una mercancía pero perdóname la orgánica si es más cara porque para producir no es lo mismo no 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 necesariamente producís en menor cantidad no necesariamente yo compro orgánico por eso digo y muchas veces en la UTT en Dias Vélez tienen buenos precios entiendo pero por eso entiendo lo que decís y ahí referencio porque hay un sector empresarial que entendió que ese era un nicho económico y te dice la que querés comer sano paga más bueno desde los sectores popular y de las organizaciones producimos de manera agroecológica para que el pueblo pueda comer y vos lo estás diciendo justamente en la red de almacenes nuestros y de tantas otras organizaciones comer agroecológico sano no es más caro porque producirlo descalzado el dólar no es más caro es más barato y eso es lo que tenemos que fortalecer con políticas públicas activas vos preguntabas del mercado central lo hacemos lo hacemos en la organización del mercado central implementamos un programa de impulso a la agroecología asistiendo a los productores a que avancen agroecología hicimos un programa de formación de promotoras y promotores de comedores comunitarios en alimentación sana segura y soberana donde uno de sus de una de las consignas tiene que ver con aumentar el uso de legumbres y con tecnologías que nos permitan no tener que gastarnos toda la garrafa pero esto que dijiste ¿cómo se produce descalzado del dólar? justamente porque el dólar está en todo no bueno pero en los insumos en los insumos en lo que es la semilla y los agroquímicos si vos en vez de comprar semilla importada y el paquete de agroquímicos que además te envenena el suelo el que trabaja y el que consume vos usas semillas nacionales de la mano del INTA y con un paquete tecnológico agroecológico o sea sin agroquímicos ahí te descalzaste del dólar y esto no es un me parece lo hacemos nosotros ¿tenés capacidad de producir en escala de esa manera? si tenés capacidad de producir en escala y los invito a todos y todas a que vengan a todos nuestros campos a que lo vean y además esa es otra de las cuestiones porque creo que una de las mayores batallas que tenemos que dar con el alimento además de es la batalla cultural donde grandes multinacionales donde mucha mucho empresario se preocupó durante mucho tiempo por hacer creer que solamente se podía producir de esa manera y esta mentira de que producimos para 400 millones comida para 400 millones ¿cómo que producimos comida para 400 millones y acá hay hambre? entonces además primero que no producimos comida producimos comodites para exportación y segundo supuestamente para que entren dólares después en realidad esos dólares los tenemos que derivar a las grandes multinacionales que se los llevan de vuelta afuera porque son a que se les compran las semillas y los agroquímicos entonces esa que vos preguntás Diego ¿se puede producir a gran escala? sí se puede producir a gran escala está demostrado nosotros lo hacemos y cada vez aumenta más y hay un mundo que base a eso hay un mundo que base a eso lo que tenemos que hacer es desde unas políticas públicas activas y promocionando eso y garantizando que esté en función de los sectores populares pero por ejemplo el huevo que es un gran alimento para el que no puede o no quiere consumir carne o no la puede pagar el huevo de la gallina que camina digamos es mucho más caro que el de la ponedora que está en las jaulitas una al lado de la otra sí porque se han concentrado un montón a ver por ejemplo vamos con el caso de la leche lo que ha pasado en los últimos 30 segundos te pido que lo trates de resumir por favor no es que lo que ha pasado en los últimos años es que se han concentrado las empresas agroindustriales que son los que manejan los costos entonces salir por fuera en insumos en producción por grandes empresas muchas veces cuesta más porque vos no tenés volumen porque vos no tenés eso en vez de comprar un kilo de alimento balanceado en vez de comprar toneladas compras un kilo ahí es donde tenemos que tener un estado activo impulsando ese modelo alternativo para garantizar alimento sano a precio justo la foto de hoy no es buena estamos de acuerdo pero se trata de transformar la foto de hoy no de ver qué hacemos solamente con la foto de hoy para zafar gracias por venir no gracias a ustedes bueno hablamos un poquito de alimentos hablamos de los precios hablamos de la cultura de qué comemos y qué no comemos a Eli le gusta la comida chatarra a mí me gusta el bismac lo siento y esto no tiene que ver sobre todo hablamos de la Argentina que no llega a hacer las cuatro comidas que me parece que eso es lo más urgente tema crítico tenemos que agradecer también por el programa de ayer a mucha gente Fale ¿cómo es? a ver a qué me dice el productor FALGBT también por la colaboración en el programa de ayer de los invitados lo teníamos pendiente no lo dijimos ayer lo decimos ahora gracias gracias por ayudarnos bueno nos vemos mañana con otro gran programa por supuesto buena noche a Tuti chau